...donde estronar al carnaval carioca de las fiestas, suenan en todos los boliches y ya se convirtieron en la nueva sensación de la música popular. Hoy nos visitan en Medios Locos, arriba los guachiturrosos. ¡Venga por favor! ¿Cómo le va? ¿Buenas? Vengan pasando por acá. Vengan pasando, yo los voy, los voy besando a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Emanuel, Gonzalo, Lucas, Matías, Brian y Leito. ¿Cómo andan? Matías, ¿qué fue eso? ¿Matías? ¿Matías? Sí, Matías, me está mirando para afuera, Matías. Matías, ¿qué pasó con Cecilio Oviedo? ¿Cuánta verdad hay de eso? No, me sacó una foto nomás, en una quinta de una amiga. ¿Por qué no me podés decir otra cosa? Decía otra cosa que garpa, Matías. Estaban en una quinta y de ahí salió el romance. No, sí. Que yo me saco una foto esta noche con ustedes y el pájulo no sale con un guachiturro, con todos los guachiturros. Vamos a ver cómo son los chismaríos. Viste, como, bueno, ¿cómo andan? Nosotros bien. Quiero saber todo, todo. ¿Quién está de novio? Ninguno está de novio. Algunos se acercan por interés. Así que optamos por estar solos, que nos va mejor que estando con alguien, haciendo aparte sufrir a alguien que no se lo merece. Y después la mujer te sufre en la casa, ¿viste? Y sí, también. Claro. Pero no, todavía a casa no llegamos a la misma. Claro, te viene el reclamo. Te revisa la remera. La ropa, que no llegues con la perfume. Que no tengas olor a mi vista. ¿Y cómo nace guachiturro? Guachiturro nace en el mes de marzo, cuando yo fui a un boliche y, bueno, lo encontré bailando a Leito. Anda medio mal humor hoy. Leito, ¿qué pasó? Porque lo vamos a hacer público. Vení. Porque el papá y la mamá no le quisieron comprar la moto. Anda medio mal humor. Vení, Leito. Vení. Vení, Leito. Vení. Venga con mamá. Entonces, ¿seguimos? Leito, ¿qué pasó? Está re mal, Leito. No, no me voy a decir a la moto. No. No me voy a decir a comprar la moto. Ahora la producción te da la moto. ¿Qué te parece? Leito, ¿cuánto me voy a tener? 16, soy más chico. Tenés toda la vida para andar en moto, viejo. No importa, viejo. Te lo digo como madre. El día que a mí mi hijo me pese de una moto, me muero, Leito. Es muy peligroso andar en moto. No, no voy a llorar todo. ¿En serio? De la brota. Del odio. Pateaste. No habrás roto el camarín a patar o chico. Vos tenés que pensar, Leito. Yo te lo voy a decir como madre reciente que soy, mi mamá. Vos tenés que pensar que los padres siempre quieren lo mejor para uno. Que es peligroso andar en moto. Leito, bancate dos años más. Dos años más, los 18. Tengo moto. Pero entonces de qué corno estamos hablando, Leito. ¿Cómo que tenés moto? Fue un accidente y bueno. ¿Qué es? ¿Quién otras motos no? ¿Tuviste un accidente? No, yo no, mi hermana. ¿Y vos querés una moto después de que tuviste a tu madre con el corazón en la boca? Yo no, yo no. Vos sos todos igual, los hermanos se arruinan porque serán los primeros, ustedes se pedan y se les da guarda de acuerdo. Le pasa a vos, le pasa a tu hermano, le pasa a todos. No, las chicas tienen. Llamemos a la mamá de Leito. Esperamos un par de años más. Vos comprate el chancho, ahorrá. ¿Están ahorrando? Sí. Miren que esto dura. Se lo dio por experiencia. El cuerpo se empieza a caer y un día no podemos trabajar más en ningún lado. Vos te comprás el chancho, vos me ahorrás. Y cuando cumplí los 18, te compré un autista, que es más seguro. La moto es un peligro, Leito. Vamos, Leito. Vamos, Leito. Vamos, Leito. Vamos, Leito. Vamos, Leito. Vamos con esa. Vamos con esa. ¿Cómo llama tu mamá? ¿Eh? ¿Cómo llama tu mamá? Marisa. ¿Y tu papá? Marcelo. Marisa y Marcelo me deben una. Cuando yo tenga problemas con Joaquín, me vienen y me lo hablan, ¿eh? Porque por ahora, Leito, dejame la moto en la moto. Bueno, si vos decís, está bien. Se me queda acá porque, Leito, me cae muy bien. Bueno, cuénteme una cosa. Vos fuiste una vez a bailar y lo viste a Leito. Hacía rato que no salía a bailar. Como yo tengo, mirá, te pasó. Ya soy el mayor de la banda, tengo 22 años. Ay, es viejísimo. No salía hace mucho a bailar. Bueno, salgo un día, lo encuentro a Brian y a Leito bailando de esta forma tan particular como bailan. ¿Y de dónde salió la forma esa de bailar? De todos los bailes. ¿Qué va, güey? A mí me gustaba salir mucho a bailar así, a conocer. Y bueno. Estás un tiro al aire vos, Leito. ¿Cómo no va a estar preocupada a tu mamá? Marisa, te reentiendo, Marisa. Es tremendo este nene. ¿Y qué? ¿Vos bailabas con Brian? ¿Eres amigo de Brian? Claro, sí. Pero porque hay un paso particular. Eso lo inventaron ustedes. Estaba como de moda. Yo salgo un poco, chicos. Un poco entre todos. Yo tengo... Un poco entre todos los chicos que bailan. Y bueno, se dio que los vi bailar de una forma tan moderna, rara. La música que estaba de moda. Y bueno, le presenté una idea a un amigo mío que se llama Bazoka, que es productor musical. ¿Bazoka como el chicle? No, no. Sí, así como el chicle. Ah. Que hizo, bueno, hizo grandes éxitos como Macaco, que fue un grupo el año pasado que, bueno, tiene re tutu. Bueno, y él le presentó la idea a la gente de Aqua, que es nuestra productora artística. Junto con mi amigo Tati, Luca y Jay decidieron... Pero vos sos DJ. Sí, pero bueno, la música la graba otra persona que me enseñó todo a mí, que es Luca y Jay de Hunter Records. Ajá. Bueno, ellos primero empezaban a bailar Gonza, Leito, Kaká y Brian con un grupo de Aqua. Después como la gente empezó a... como empezamos a tener repercusión la gente, ellos bailando, se decidió de armar el grupo y bueno, ahí me llaman a mí, lo integramos a Mati como bailarín y lo ponemos a Gonza a cantar. Y así se dio que empezamos a andar por todos lados, gracias a Internet, a YouTube, que ese, bueno, el primer video que tuvimos tuvo como... ya tiene como 15 millones de reproducciones. Empezamos como grupo a la primera semana, ya que salimos después de pasión de sábado, porque el pasado estuvimos ahí, ya teníamos show y todo, así que arrancamos y no paramos hasta el día de hoy. Y gracias a Dios tuvimos el mejor 2011, porque la verdad que nos fue muy bien. Está buenísimo. Y arrancamos con todo. Y usted vos me decía recién que empezaron con Internet. Yo les voy a mostrar ahora, vamos a ver todos juntos, como las repercusiones de los guachiturros en Internet, porque todo el mundo es guachiturro, todo el mundo es guachiturro. Sí, la verdad que tanto gente como Brandi, chicos, están todos a full. Tanto es la guachiturro. Leito, no te me callas, digamos. Vamos, Leito. Vamos, Leito. No pasa nada. Estoy escuchando. Vamos a ver guachiturros en Internet. Vamos a ver guachiturros en Internet. Guachiturros en Internet. Guachiturros en Internet. Guachiturros en Internet. ¡Adiós! 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 ¡Batichurro! ¡Batichurro! ¡Ya recuerdo el ritmo Batichurro! ¡Pa' que los muevas de Baciturros! ¡Esta música huele a peluca! ¡Movelo! ¡Movelo! ¡Cabeza de tutuca! ¡Batichurro! ¡Mueve la cadera! ¡Movelo y corta el churro! ¡Mueve tu prima, tu vientre, tu hermana! ¡Eras a los piratos! ¡No! ¡Manzana! ¿Lo conocían a esto, los batichurros? ¿Lo conocían? Sí, lo conocimos porque, bueno, uno de los primeros programas que fuimos fue Cinco y Ficar. ¡Cinco y Ficar! Está todo bien, andan por todos lados haciendo batichurros. Están haciendo show. Están haciendo show de verdad. Digo, ¿cómo es la salida de los boliches? ¿Cuántos boliches hacen por fin de semana? A peor de 20. ¡Pum! Durante la semana, ¿no? A veces arrancamos los miércoles a lunes. Sí. O de jueves a lunes. Pero ahora que arrancamos la temporada, arrancamos también. Sí, y por ejemplo, van a la escuela, fueron a la escuela, dejaron de estudiar ahora que están laburando mucho. ¿Cómo es? A mí me faltan dos años para terminar. Lo dejé por esto, lo dejé por esto. Lo dejé por esto. Pero después volvemos. Olvídate. No, que si no Marisa. Olvídate, lo liberaste. Mirá que si no Marisa. Y bueno, vos sos más grande, vos ya terminaste. Yo terminé y... ¡Gonza! ¡Está colgada! Sí ¿A qué hora empezaron a trabajar hoy? ¿Ocho de la mañana? No, yo me levanté a las siete y media, me bañé todo, para caminar un poco y... ¿Y qué fue lo primero que hicieron? ¿Nocho de la mañana? ¿Dónde tenían que ir a las ocho de la mañana? A sesión de fotos ¿A sesión de fotos? Sí, marca de zapatillas de... No esta, como zapatillas, como... Marca guachiturra Mentira Mentira ¿Y quién diseñó las zapatillas? ¿Tienen un par? ¿Tienen un par para... ¿Tienen un par para mostrar zapatillas? Después me muestran la... Yo les voy a presentar ahora a Fernando Balmayor Fernando Balmayor es un guionista nuestro Y los guionistas parece ser que tienen preguntas no chequeadas Para hacerles a ustedes, así que Fer, vení para acá Fer Vení Fer Vamos, vamos Losos Fenómeno... Fenómeno, ¿cómo están bien? Turra Tapo, tapo, tapo ¿No puedo de rato un guachiturro? Sí, me voy a... ¿Tú vas también? Sí, sí Qué fenómeno, yo tuviese el pelo... Mirá, y quise hacer algo parecido, quise hacer un guachiturro pero... Claro, nosotros nos hemos degradado acá y vos estás en degradado Cuando venden los apliques guachiturros me compro uno, te juro Tendrían, ojo... Esa es buena No es mala... Piénsenlo, los apliques guachiturros Porque los 30 años, ¿qué hacemos? Claro, hay mucha gente que no tiene pelo Claro... No, pero por eso está la gorrita, estuviste bien Vos tenés más claro... ¿Cómo nace el peinado? Porque también está pensado el peinado ¿Cómo en pelo largo? El Cuna Güero es un guachiturro Es un poco guachiturro No sé, habría que ver cómo se viste, cómo se corta el pelo Pero el corte de pelo... Pero igual el corte viene un poco también de la onda de Puerto Rico, así... De los raperitos Claro... Pero bueno... Y el... Y usar las chombas, ¿a quién se le ocurre? Y eso un poco ya de los chicos, por eso cuando yo conocí ellos tenían una moda particular de... Mirá, sus zapatillas de colores, chombitas, pantalones así medio rotos... Medio... Demasiado Esto ya está muy... Ya lo digo como madre argentina... No sé... No corten esta parte porque si no va a quedar mal... Preguntas... Chicos, son preguntas, la verdad están flojitas de papeles, no están muy chequeadas... Por eso las preguntas también pueden decir tranquilamente... No, eso jamás ocurrió y yo las tacho y acá no pasó nada... Más Caquito... Mati... ¿Quién es Mati? Vos sos de la foto con Cecilia Oviedo... ¿Pasó o no pasó nada? No, no pasó nada... No pasó nada... Bueno, ahí ya tenemos un problema porque hay una información que nos llegó a nosotros, al grupo de guionistas que dijiste... Ahí está Mati... Veá la foto a decirle... ¿Cómo no pasó? Tremenda hembra al lado de la motileta y no pasó nada... ¿No es tu tipo? Es mayor... ¿Cómo es mayor? ¿Cómo es mayor? Se está matando Cecilia Oviedo en este momento... Dejá de decir 10... 25... ¿Y quién te gusta la farándula? ¿Con quién te hubiese gustado estar? Si no era con la petiza esa que se tuvo que parar arriba de la pileta... ¿A mí que me guste? Sí... Sirio... Sirio... Bueno, esa es la más fácil que digo... Bueno, Jessica Sirio a mí también me gusta... Bueno, digo... Es una chica... No está chequeado nada... Lo que digo está chequeado... ¿Hay algún amor imposible de la farándula? A vos, Jessica Sirio... No... Jessica Sirio... No, es imposible... Sí, es imposible... Es imposible... Leito... Alguna chica que diga voy... A mí me regusta... Igual Leito... Esa... Wendy Zulio... Una cluster bar... Leito... No, del barrio... No, del barrio... Un buen corazón... Y ya está... Que seas bien... Sincera... ¿Está mal? Leito... ¿Saben cómo hacer para poner a pensar ahora? Porque vecino con buen corazón... Se murieron todas las chicas... Pero Leito es chico... Todavía tiene la esperanza... De que la fidelidad existe... Dale... Dale... ¿Cuántos años tenés Leito? Dice... Ah, hay tiempo para probar... Hay tiempo para pegarse con la pared... 10 millones... Bueno... Mati... Si no dijiste entonces esto... Dijiste... Gracias al éxito... Pasé una noche de pasión con Cecilia Oviedo... Mis sueños que se repita... Pero gratis... Ah... Eso nunca lo dije yo... ¿Lo dijiste o no lo dijiste? No está chequeado... Mati, a ti le conté... A la mía... A la mía... A la mía... Vamos a tener un mar de cartas de documentos... Te la mando toda a vos... Y la ponés junto a la caja navideña... Sí... Yo soy guionista... Me sacás la Golda en Retriego... Lo máximo que voy a sacar a mí es mi perra... O sea... Vengan las cartas... Sí... Leíto... Dijiste en una revista... La marca de ropa con la que nos vestimos... Nos ofreció un palo verde... Pero para que usemos las chombas de la competencia... Esto no dijiste o no dijiste... Leíto... No... Mala... Mala mía... Mala mía... En realidad... No sé si así... Pero que hay una de las marcas que usamos... Que se... Nos quiere pagar... Para que no usemos las marcas... Eso pasó... Si se oponen a que usemos las marcas... Viste... Más o menos... Media... Pero bueno... Pero por qué... Ustedes se pueden meter como quieren... Nosotros lo único que nos molesta... Es que como... Que hemos puesto de moda muchas ropas... Que antes usaban... La gente grande... Ahora la usan muchos chicos... Y que les moleste... Que no usemos nosotros la ropa... Como que... Igual nunca nos mandaron ropa gratis... Siempre la pagamos nosotros... La pagamos nuestra producción... Así que creo que no se pueden quejar... De que usamos ropa de las marcas que usamos... Porque no hay que les regalar... Son portas o menes... No son originales... Son originales... Voy a mirar la etiqueta... A ver si dice no planchar... Gonzalito... ¿Quién es Gonzalito? Gonzalito acá... Es verdad... Gonzá... Pregunta no chequeada... Gonzá... Vos me decís... Si esto no funciona... Eso es el totacho... Acá no pasó nada... Dijiste... Me gustaría ponerme un piercing de oro... En los genitales... Pero tengo miedo... Porque la mitad de las chicas... Con las que salgo... Tienen antecedentes... No estoy aqui... Tu vas a ganar algo deicket... No, ese mundo pareja...? No. No. ¿Aعتúdese? You don't want toick me recognize... It's a neglect... Ya! No, no...